6 minutos, se ha quedado Doña Jovita, ya se ha sacado ese peso de encima. Estaba muy angustiada. Muy angustiada por la denuncia, no se animaba a hacerla, pero ya la ha hecho acá. ¿Y ya la firmó la garganta? ¿Y ya la firmó? Ya la firmó, así que está tranquila ahora. Sí, no sé, no sé. A mí me hace falta un cambio de paisaje. ¿Un cambio? De paisaje. ¿Sabes qué hago cuando yo no puedo irme? Y viene el tiempo de turismo y hay que quedarse en la sierra, atenderlo. Claro, está muy bien. Y entonces cuando quiero ir al norte, una chacarera. Cuando quiero ir al Paraná. Al litoral. Chamamé. Chamamé. Claro, claro. Y puede hacer un popurrí. Mitachamamé y mitachacarera. Y mitachimichurri. Y mitachimichurri también. Pero no ha venido sola, doña Jovita. El Abelito. El Abelito. Abelito Venega. Abelito Venega, gran guitarrita. A ver, haces una... Cualquier cosa. ¡Fuerza, Abelito! ¡Fuerza, Abelito! ¿Y van acá? ¿Va a cantar algo, doña Jovita? A ver, dale. ¡Fuerza, Abelito! ¡Fuerza, Abelito! ¡Fuerza, Abelito! ¡Fuerza, Abelito! ¡Gracias! ¿Y ese es el viejo? Pero hay una más vieja ¿Más vieja todavía? Más vieja ¿Cuál será? La momia La momia es una mujer De dos mil quinientos años Tiene la boca fruncida Porque la han cosido en trapo Tiene los ojos hundidos Como puñalas de un sarro Y tiene el cutitirante Y el pelito va polillado Hay que entrar por las pirámides Lleguendo bien la jeroglí Para ubicar el sarcopo Y toparse con la momi Cristianos mal dibujados Con cabeza de tarancho Andan midiendo un penal Caminan como esquivando La momia es así Bendita, digamos que es mejor Bendita, la momia es la reina Y se ve que duerme como una esclava Que miedo que da la momia Pero ella no jode a nadie Política no le gusta Y está más seca que un char El marido de la momia Se fue con los momios chicos Volaron para Inglaterra Y abandonaron Egipto Y los ingleses piratas Lo pusieron en un frasco Y así cobraban la entrada Pa' ver esos pobres La momia es así Bendita, digamos que es mejor Bendita, la momia es la reina Y se ve que duerme como una esclava Es el carabó ¡Qué lindo! Muy bueno, muy bueno Muy lindo, muy lindo ¡Qué lindo! ¡Ay, pude soltar! ¡Qué lindo! Cambió el PH Claro, cambió el PH Nos pone contentos que el programa Le haya servido para abrirse Y para desahogarse Para hacer catarsis Para borrar ese mal momento De esas escrituras Sí De ejes Ese tránsito lento Ese nudo vial Pero ya estoy bien Está muy bien Está muy bien ¡Ay, pude! Lo espero Mañana voy al teatro Y además el otro fin de semana Que es el largo Voy a ir a Carlos Paz A verlo en el Teatro del Sol ¡Qué lindo! En invierno quiero el sol En invierno quiero el sol Teatro y sol ¡Muchas gracias, doña Jovita! El día de Güemes El día de Güemes El fin de semana largo de Güemes Lo espero el día de Güemes De Güemes Muy bien Con el gaucho Abelito Con el gaucho Abelito Póngaselo Güemes 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 Güemes